Y no es que no es apretar, porque sí se aprieta, y uno aprieta y yo le... Pero es diferente a como a lo mejor hace 10 años hubiese... Era como que... Tú sabes todas las veces que yo mandé a la gente a la casa de una, como que... Vete para tu casa. No, que te vayas para tu casa, no te quiero ver. Vete. No te quiero aquí. Ya. Y en basarme pasó una vez. Y con una sola persona. Con una sola persona. Ya va. Y no se fue. No, pero no se fue. No se fue. No, pero estábamos limpiando la imagen de Vito. Bueno, pero... Gracias, el marido aquí es Pancho. ¿Quién fue eso de la guillotina? Yo no. Yo le voy a decir lo que yo vi, porque esta escena pasó... Si usted no quiere cocinar, si usted le da flojera como a Josué, o no tiene tiempo como yo. O sea, usted le da flojera, yo no tengo tiempo. O simplemente quiere llegar a su casa, agarrar una tacita, meterla en el microondas, triunfó en la vida. O sea, llamen a la chef blanca. Ella los delibre y los hace todos los domingos. Y ella le va a entregar a usted la comida de toda la semana. Uf, qué bello. Bueno, qué facilidad, qué tranquilidad. Entonces, para que usted no le pase lo de nosotros, que no le gusta cocinar, usted llega a su casa de trabajo, agarra la comida de la nevera, la mete al microondas y literalmente triunfa. La información está saliendo aquí abajito, porque esta... Esta sí sale, ¿no? Obviamente, porque nos está alimentando. Ya me la di a leche blanca, había los dos locos hablando de brochet, me dijeron que era una maravilla y le aseguro que no los va a defraudar. Ok, seguimos. Pasó algo que no sé lo que pasó, pero... Bienvenidos... O sea, usted va a lo va a hacer dos veces. Claro, siempre. En esta no reventé los tímpanos del joven Tomás. Eso fue lo que pasó, gritaste y se cayó todo. Episodio número 20. Aquí su servidor, José García. Esquina azul. Que ni sirve. Ya su servidor. La guerra de los sexos, mujeres. Pablo. Hay que ir para estar los bastidas. Señores y señores, por primera vez, cuatro personas aquí. Un gangbang. Es la continuación del episodio número 19. Este señor, ya ustedes lo conocen, Francisco Pancho Troncoso. Y del episodio número 5 nos volvemos a traer de la isla del encanto. Amigo padre, Víctor Rosado. Estamos aquí triunfando. Tomasito en los controles. ¿Qué hacemos los cuatro aquí sentados? ¿Qué vamos a hacer? No, no, ¿qué hacemos? La intención de este episodio es limpiar la imagen de este señor. Para que el mundo se dé cuenta que este no es el chema. Porque ya que hay uno que lo van a... Y después, ¿a quién vamos a traer para limpiar a este? Yo no sé. ¿A quién traemos? Bueno, usted lo trae a alguien. Ya, no digamos nombre. No, porque ya después hay que editar mucho. Esto no se edita, yo no voy a editar nada. No, eso tiene que editarse. ¿Usted dónde se conocieron? ¿A quién? Usted y Pancho. ¿En el hotel? ¿En el hotel, igual que ustedes? Igual. Ah, o sea, ¿no se conocían de antes? No. ¿Y cuando usted llegó? Yo llego sendo. ¿Qué pensó usted cuando llegó? En realidad fue súper natural. Conectamosnos como... Es que hay que llegar tranquilo para todo, tío. ¿Y después saca la garra? No, después se... ¿Cómo se llama? Víctor Metro. El arrechómetro. El arrechómetro. Y usted... Ajá, écheme un cuéntico ahí. Vamos a... Ya esto es más tramoya. Ya esto... Ya la política pasó. Ya, ya, ya. Cuéntenme usted tres gríticos que haya pegado en la cocina. Mira, yo no pego gritos. Pero cuando pego un grito, lo pego. Como Víctor también. Por eso nos conectamos bien. Porque no es necesario pegar los gritos. Pero cuando tú pegas el grito, todo el mundo se entera y sabe... Se queda quieto. Algo aquí importante pasó. Por ejemplo... Yo soy más de... Me pongo en el oído de alguien y me... Me voy de vuelta al pase. Me voy de vuelta... Me voy de vuelta al pase. O sea... O sea, que si alguien está cagando, usted sí es cerca de esta persona. Sí, porque no es necesario ponerlo en vergüenza. Vale. Y le dice, o aprieta o aprieta. Y le sigue, y le sigue, y le sigue, y le sigue. Para ver hasta dónde pueden llegar. Porque esos son los cocineros que al final que tú aprietas... Porque saben que pueden llegar a algún lado. Sí, pero ¿y si se rompen? Pues no, pues no, pues no era. Los camareros se rompen antes. Yo prefiero... Yo protejo a mis cocineros antes que... Antes que nada. Le ha tocado que usted haya actuado de una manera y que algún cociner diga, no cocino más. No. Yo creo que la única vez que he actuado mal, y yo lo supe, fue con un compañero muy bueno... Que el que comentábamos en el último episodio, que se vino... Cuando yo me mudé a Madrid, se vino de vuelta con la empresa, y él se mudó a Madrid. Y él se mudó a Madrid, se mudó a Marbella. Y un día estábamos discutiendo, estábamos en el teléfono, y yo estaba estresado. Y me dijo, pero Pancho, ¿por qué tengo que hacer esto? Y le dijo, aquí hacemos esto porque mando yo. Y eso fue ese momento. Yo apagué el teléfono, le corté, y me puse a pensar... Iba con Valentina en el coche. Y me puse a pensar... Eso no se dice. Siendo tu pana. Siendo mi pana. Y haciendo todo lo que hizo por mí, de mudarse y todo. Y lo llamé de vuelta y me disculpé por él. Porque uno tiene que asumir también cuando se equivoca. Ese es el tema. Y el tema es asumir cuando uno se equivoca, y tener los huevos para asumirlo. Claro, porque la cosa es difícil cuando usted dice, porque mando yo, trancar y llamar de vuelta y decir, sí, yo mando, pero disculpe. Yo mando, pero un poquito menos. No, pero dame, dame. Es difícil porque a veces pasa tiempo, o a veces pasa semana, o puede pasar mes, y usted darse cuenta después. Merga la caguina. Pero es que el problema de la cocina, que muchos siempre han sido iguales, el Yes Chef. Tú no discuta conmigo porque... Yo tengo la razón. Sí, lastimosamente. Lastimosamente es así. Pero en momentos de estrés, ¿no? Entonces, en ese momento, yo estaba en un momento de estrés, y se lo dije de esa manera, y yo dije, bueno, lo hice mal. Lo hice mal y hay que pedirse disculpas. Porque él hizo todo por mí, porque al final la gente no trabaja para empresas, la gente trabaja para gente. Y cuando tú eres mala gente, ya no quieren trabajar para ti. Pero si tú te disculpas, ya te demuestra, ok, tiene razonamiento, que no vuelve a ocurrir. Uno aprende los errores. Pero yo creo que es el único momento que realmente dije, aquí... Y si comente, que comente alguien en los comentarios, ese chivo diferente. Pero yo creo... Ya lo van a dejar en la calle ustedes. Ya lo sé, pero bueno. Necesitamos todos esos comentarios para el próximo episodio, por favor. No, pero... Comenten, comenten, comenten. No, no puede, no puede. Al final uno trata de tocar a todo el mundo de una manera, ¿no? Sí, eso es lo que yo iba a decir. Al final, por más que uno... Yo siento que por más que uno crea que hizo las cosas bien, o que trató a la gente bien, siempre va a haber alguien que no estuvo en acuerdo con nosotros. Y por más... La única manera, o sea, sin faltar respeto, obviamente. Sí, obviamente. Pero al final es muy difícil que todo el mundo esté de acuerdo siempre con nosotros. Pero es lo que hablábamos, de que uno relaciona la vida familiar como es uno como padre. Uno no sabe ser como es como padre, como marido, como nada. Tampoco sabe ser jefe. Uno va aprendiendo. Uno tiene que asumir y aprender esos errores y ir reconociéndolo. Sí. Y aprendiendo a ellos. Sí, pero eso es parte del camino. Y lo que hablábamos en el episodio con Víctor, o sea, ustedes no son hoy la pipa de la paz de hoy para hoy. Ya. O sea, tuvieron sus episodios y sus demonios anteriores que... Por eso yo le preguntaba a Pancho, o sea, ¿qué le diría al Pancho de hace 13 años? O sea, verá, ese grito fue necesario porque cambié algo, pero... ¿qué daño pude haber hecho? Por eso... Que estamos... Perdón, Víctor, que estamos en una industria que mucha gente puede decir trabajo es trabajo, amistad es amistad. No. Pero se construyen muchas buenas amistades. Exactamente. Y al final uno se relaciona, o sea, al final uno... El mundo es muy pequeño, el mundo de la cocina es muy pequeño. Yo creo que en cualquier ámbito de trabajo se relaciona a la gente y se conoce. A mí me llaman mañana de uno de ustedes o a ustedes le llaman de mí es que es normal, es normal en la industria. La industria, uno dice... Y yo se lo he dicho a ustedes, la industria es bien grande, pero a la misma vez es bien pequeña. Cuando menos se lo esperan y ustedes lo saben, hay veces que a mí me han llamado que la gente se va de malas o hace algo malo o lo que sea y me llaman y yo digo, lo menos que se imagina esa persona es que me van a llamar. Y como yo le digo a ustedes, yo nunca digo, o sea, yo no tengo nada que decir, yo nunca le voy a poner el pie a nadie, pero obviamente si yo fuese esa persona que le quiero hacer daño o por lo que hizo la persona quiero meterle el pie, lo puedo hacer, porque me llamaron, ¿me entiendes? Sí, pero también hay algo de que a mí me ha pasado que me han llamado preguntando por personas que sí conozco y yo sí a mí, o sea, si yo considero que, o sea, porque en ese aspecto es muy delicado, porque es tu palabra cuando tú das fe por alguien. Tiene que ser alguien muy close o por lo menos, esto es mi opinión porque yo digo, o sea, yo muchas, pocas veces yo he dado como que mi opinión, o sea, en el ámbito laboral, ¿qué opinas desde el punto de vista de tal persona? Pero con el tiempo vas a aprender que tienes que verlo laboral, porque laboralmente tienes que ser justo con la persona, es decir, lo que esta persona es muy buena en la línea, lo que sea, y obviamente en ese intermedio dices, pero a lo mejor tiene que trabajar en esto, ¿me entiendes? Porque es bien, por lo menos en Estados Unidos es un poco más complicado en la cocina, antes era bien, este sirve, este no sirve y ya, poquito a poco ha cambiado porque las leyes laborales, este, esto, lo otro, las demandas, lo que sea, y poco a poco uno ha aprendido, por lo menos yo, les puedo decir que hablamos en el episodio 5 de todas las arrecheras como ustedes dicen y las molestias y lo que sea, y con el tiempo yo he aprendido y ya yo no me, ya yo no salgo igual a lo mejor que salía hace 10 años atrás, por ejemplo, y yo no sé si yo lo digo en el episodio 5, tengo este pana que lo mencionaba en el episodio 5 de Carlitos, que él me decía cuando yo estaba en Filia, por menos de las cosas que sucedían en el, perdón, y dije el lugar, en el restaurante, me decía por menos de lo que están haciendo ahora mismo y lo que está sucediendo, tú nos gritabas a nosotros y te encojonabas y nos, y nos, básicamente nos decía que estaban mal, nos, nos, por ejemplo, lo que yo creo que lo dijimos en el episodio anterior lo de que le puse toda la preparación en una mesa, ese lo hablamos, sí, usted sacó toda la preparación y la sacó en una mesa y todo el mundo tenía las cosas ahí pero no las podían tocar hasta el final de la de eso, entonces él me decía ¿por qué no le dices a la gente como hacías antes? ¿por qué no te, no haces? y yo digo porque nosotros crecemos y poco a poco sigo aprendiendo y ya no quiero pasar esa, ya pasé esos corajos que no los quiero volver a pasar. sí, pero también en esa relación uno también tiene que ir entendiendo que igual tiene que seguir presionando porque al final siempre busca mejorar y mejorar y lo que hablábamos también es mejorar al equipo que tenemos porque al final one bad apple una mala manzana te afecta el resto. pero yo creo que hay un factor muy importante Pancho que se construye un lado humano que hace años uno no tenía correctamente con la familia con los hijos con las amistades que has perdido o que hemos perdido que uno diga mierda yo este grito perdí a un pana que hoy lo necesito para que me acompañe entonces ese lado humano a lo mejor antes era muy radical y que trabajo es trabajo amistad amistad no teníamos llegábamos a casa y era joder y no teníamos unos hijos que nos abrieran los ojos y decían mierda yo no sé si el tipo que yo voté tiene dos hijos que hoy no tienen que comer que es un poco extremo pero también te puede mover un poquito y no es que vas a ser condescendiente y vas a ser otra persona pero también ese lado humano te puede ayudar a cambiar una que otra cosa pero de repente hay que tomar las decisiones al final también hay que tomar las decisiones y esa es la parte más difícil y no es que nos apretar porque si se aprieta y uno aprieta pero es diferente a como a lo mejor hace 10 años hubiese era como que tú sabes todas las veces que yo mandé a la gente a la casa de una como que vete para tu casa no que que te vayas para tu casa no te quiero ver vete no te quiero aquí ya y en basar me pasó una vez y con una sola persona y no se fue no pero no se fue no se fue pero estábamos limpiando la imagen de Víctor no se fue el marido aquí es Pancho quien se fue solo a la guillotina yo no yo le voy a decir lo que yo vi porque esta escena pasó pero es que me está mirando allá ya me jodió yo estoy en esta estación haciendo mis tapitas y yo estoy del frente a lo que yo tenía VIP de lo que estaba pasando primera fila primera fila y estaba Víctor hecho el cuento y yo le digo no no dale dale mira usted lo que pasó yo digo lo que yo vi que posiblemente fue otra cosa pero siga por siga era que era despedida de años era una fe no no era despedida de años siempre pasa algo la despedida de daño todas mis despedidas siempre pasa algo siempre pasa algo no 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 fue despedida de años fue despedida de años esa vez fue despedida de años ¿con quién? con esa persona que estaba en el Jospa ¿no fue despedida de años? sí que se llamaba fue despedida de años Y él llegó y el otro día nos abrimos No, fue después de años Porque me acuerdo que tenía los long beans Y eso era lo que él estaba haciendo Yo entré Estamos en el medio del servicio Ya lo cabrón, en serio Estamos en el medio del servicio Y él tiene una sola cosa De todo Que eran long beans Que se estaban haciendo en el Jospor Eso era todo lo que tenía Y estaban hechos Porque planchamos los long beans Estaban hechos, era calentarlo para reutilizar Mezclarlo, no me acuerdo ni la salsa Black garlic, no sé qué Y eso era lo único que tenía Tenía el de al lado, que era la parrilla Y tenía carne a término Y la carne a término estaba saliendo Primero que los long beans Y yo, tranquilo Porque yo me metí a la línea, tranquilo Yo me meto a la línea, empiezo a sacar las cosas Y yo no me acuerdo que fue lo que pasó Que él me dijo Ah, ¿quieres que me salga? Y yo le dije Yo me quedé bruto Y yo como que ¿Qué tú me dices? Que si quieres que me salga Y yo Pues sí, pues vete Se fue Yo creo que se fue Yo no me acuerdo No me acuerdo bien lo que pasó Yo sí me acuerdo Y no me acuerdo después No me acuerdo Haga los tres Y ahí no me acuerdo eso O sea, ¿me pueden editar esto? Después poner un angelito aquí Miren Lo que pasa es que como no conocí O sea, como no trabajamos en un restaurante con Francisco Claro Esto lo agarramos en un evento Ya ves A él no me va a llamar a alguien que trabajó con él hace tanto tiempo ¿Qué fue lo que pasó? Lo agarramos regenerado de la cocina, de la bebida, delicio, de todo Esto agarramos la versión buena de pan Pero ustedes hicieron un evento conmigo Y la única vez que me enfadé fue con la sala No fue con ustedes Sí, sí O no Y sí, porque ni cuando le mezclaron la salsa Sí, yo la cagué La cagué Y yo qué hice Venga, tranquilo, solucionamos O no Sí, pero yo creo que también era porque usted sabía que usted estaba ahí de transición No, pero da igual Porque yo siempre he sido igual Porque siempre busco la solución Si es, al final Mira Mario Mario Bottura, ¿no? Ups, se me cayó Ups, se me cayó la tarta No me acuerdo cómo se llama Ajá ¿Para qué tienen que gritar? Al final Los errores ocurren Y de repente se De errores Pasan cosas Pero yo no grité en ese momento Yo estaba muy tranquilo Víctor Rosario Yo estaba muy tranquilo Pasaba Que Víctor Yo le dije Yo le dije Ahora déjeme hablar Cohesión Cohesión Él me dijo así Me cogió desprevencia Como que yo no esperaba que me fuera a decir eso Y yo le dije Pues sí, pues vete Eso fue lo que le dije Víctor tenía esto Él estaba en el pase Y cuando estaba arrollada la gente Estaba apoyada Estaba atrasada Con los tickets Con los platos Víctor le trae a ayudar Pero de verdad Entraba a ayudar No es que O sea Usted me conoce Y cuando yo a veces Me pongo Estresado Mamá huevo Mamá huevo Mecla la salsa Yo no le grito a la gente No, no Eso no fue por mamá huevo Eso fue por dilexico Eso son dos cosas diferentes Usted sabe que yo no le grito a la gente Yo no Yo Lo que hago es meter en mí Y digo Yo lo hago Y la gente Porro Eso Eso muchas veces duele más que un grito Pero no los grito No paso la línea De respeto Pero sabes Yo no grité cabrón El punto Ya va Que no he terminado Yo entré a ayudar Él estaba Tenía Víctor Como cinco carnes Cinco carnes a término Y los lóminos salían Y los lóminos salían Y Víctor entra Y le dice Déjame echarte una mano Y yo lo veo así Y empieza con él Y el cocinero Se molestó Porque Víctor entró Y él le dijo ¿Qué quieres? Que me vaya Y Víctor lo mira así Y le dice Pues sí Váyase Y sigue En eso estaba el sous chef Y el cocinero Quería que Víctor Estaba Que no estaba hablando En serio Y él fue Dio la vuelta Y volvió Y cuando vuelve Ah ya me acuerdo Yo le dije Te dije que te fueras Te dije que te fueras Y el bicho dice ¿Por qué me voy a ir? Y el bicho Da la vuelta Y vuelve por el otro lado Marico en eso Le agarra el sous chef Y le dice Váyase Que él ya no lo quiere ver Y él todavía Siguió Y llegó hasta donde Víctor Y le dijo como que Como que ¿Qué quieres decir Con que me vaya? Y Víctor No te le dice Que te vayas Get out Oh my gosh Y le gritó No Yo no le grito Víctor Él no llegó Víctor No A él lo pararon En la puerta afuera Porque iba a volver Y le dijeron No vuelvas Porque te van a gritar Ya le habían pegado El grito Y cuando Ya le habían pegado El grito Y el otro Sus chef le dice Al tocho ¿Qué se siente Saber que usted Iba a ser el más pariente De este episodio Y resulta que Es el más sano No, no, no Tenemos que Pero es que lo soy Lo que Todas las cosas Que han dicho ellos Carne a término Écheme el cuento ¿Qué pasó con las carnes Que se jodieron En la fiesta En la boda De un artista Que no vamos a decir el nombre Que se llama Yo sé cómo se llama El artista Pero no grite Ok ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno Las carnes se pasaron Las marcaron Y las carnes Cuando llegaron No habían prendido Los carros calientes Entonces llegaron Pasadas Llegaron Que se habían podrido No podrido Pero fermentado Como los pollos Sí Igualito Los pollos Los tocaban así Nosotros estábamos en Madrid Yo llamo a mi proveedor Y le digo Tráeme carnes Tráeme lo que tengas Tráeme todo lo que tengas Era una boda de 360 Algo así Tráeme todo Y había puro Fili O sea Terminé Era filé millón Tráeme Tráeme todo Y yo no había pedido Barrilla Nada Teníamos flat tops Teníamos dos flat tops Tráeme todo lo que tengas Pues llegaron Mi compañero El que le había una vez Como he dicho Aquí mando yo Ajá Ahí Siempre conmigo Porque al final Ese es el tema Uno tiene que ir solucionando Estas relaciones ¿No? Y ellos van aprendiendo de ti Como tú vas aprendiendo de ellos Entonces Llegaron los solomillos Limpiar Venga Los cuatro Teníamos cuatro personas Limpiando solomillos Cortando y marcando Y al final salió Pero no hizo falta un grito El único grito que le pegué Fue a la sala Porque pasamos Llegamos muy rápido Para ello Pero cuando te diste cuenta Que la carne se jodió ¿Qué fue lo primero que pensaste? Llamar al proveedor Solucionar Vale Y la persona encargada No le dijo nada No pregunto Yo no pregunto O sea Yo entiendo Sí, muy bonito todo Pero después Después sí Después uno le dice Escúchame ¿Qué pasó tío? ¿Cómo puede ser esto? Pero no es necesario En el momento Porque si en el momento Tú pegas un grito Tú pegas lo que sea La persona se puede estresar Más todavía Y puede Llevar un servicio De cero Y eso lo ha aprendido Durante el tiempo ¿No? Que puede llevar un servicio De ir muy bien A Completamente joder La cocina entera Esto es un equipo Es un team Es un team sport Le digo yo Se cae uno Se caen todos Lo que pasa conmigo Es que yo Me meto A ayudar Y a hacer las cosas Sí Lo que pasa es que Si de momento Como pasó con él Cuando sí Ya para yo Para yo explotar Es porque O sea Ya llegamos al punto De que Porque por ejemplo Que la persona te estorba Yo me meto Yo me meto a la línea A sacar Yo voy a resolver Porque ustedes saben Yo me meto Vamos Pum 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 Pero en el momento Es como que ¿Qué caro haces aquí viejo? Porque está Como dijiste Estás en el medio Prefiero que te vayas a la esquina Y me mires en la esquina Aunque no te vayas para tu casa Pero no me estorbe Porque no estás haciendo las cosas No lo hiciste bien Y estás en el medio Estorbándome Vete a la esquina No te voy a gritar O sea Quédate allá Entonces Es como tú dices La mayoría de las veces Ustedes saben Que pasa algo Y reaccionamos Y resolvemos Pero pues Han llegado un momento Lo que pasa es que Como ustedes han pasado tanto ya Sí pero es que al final Es que también llega un punto Que es que Ya ves Yo también tengo momentos Que no es que se me vaya la olla Es que me enfado Pero lo controlo Pero lo controlo Es que yo me siento con alguien Y le pego un toque Que le duele el alma Pero no tengo que gritarle Que le toca el corazón De una manera que dice Joder Soy una mierda ¿Yo qué hago con mi existencia? ¿Qué hago con mi vida? Pero Pero sabes Porque puedes presionar Pero quieren que mejoren también Porque lo que decíamos antes Tienen que saber caerse Y saber levantarse Pero tú Una de acá En España se dice una de acá Y una de arena Tienes que darle una mala Pero también tienes que Levantarlo Y saber Oye escúchame Que está bien Que es lo que hay Pero vamos a solucionar esto Entonces Tú me preguntabas De situaciones Que sí Que pegaba gritos Me acordé de una Que sí estábamos en la cocina Que nosotros teníamos una cocina en vivo Que tú te dabas la vuelta Y había un pasillo Y me acuerdo Que el cocinero de carne Estaba cagando Pero que se venía Del servicio abajo Se va uno Se viene uno abajo Y se viene toda la cocina abajo Especialmente el de carne Se te viene el de carne abajo Los camareros no pueden devolver las mesas No pueden levantar las mesas Se te viene el segundo turno No se puede hacer nada Yo lo agarro al pasillo Y le pego un grito Que me miran todos Y yo pensé que le pegué el grito En el pasillo Solo Solo Porque me lo llevé al pasillo Pero le pegué un grito tan fuerte Que se escuchó en toda la cocina Hasta en la sala se escuchó Y me dicen ¿Para qué te lo llevaste al pasillo? Si le pegaste el grito Si le pegaste un grito de esa manera Pero yo después lo agarré Lo senté Y me senté con él Una hora y media Después del servicio Pero le dije Mira X Te pegué el grito Por esta razón Esta razón Yo sé que puedes más Ya le pegué una mala Pero ahora le estoy dando una de arena Estoy diciendo Yo sé que puedes más Yo confío en ti Yo sé que tú Por eso estás en la partida que estás Entonces lo hace sentirse también De una manera que Él está ahí porque Tiene razón de estar ahí Entonces no me defraudes No me defraudes ¿Me entiendes? Y eso le duele más a una persona Que cualquier cosa Cuando defraudan a una persona Que respetan Pero tú también tienes que hacerte respetar No, ese cocinero llega el otro día Dando el 300% Exactamente Pero tú le das el respeto De tomarte el tiempo Y sentarte con él Y eso es lo que yo aprendí Una de las cosas Que aprendí de Antonio Que hablaba en el último episodio Que aprendí de Antonio Que él se tomaba Hora y media Le daba igual que la persona Que se tomaba una hora y media Y se sentaba con esa persona Y hablaba y hablaba Eso soy yo Que lo agarro y lo doy Dos horas, tres horas Anote ahí ¿Qué suele decir yo? No, yo no soy jefe Anote ahí Anote ahí Para cuando Tomasito En el enfoque otra vez La cámara Yo estoy anotando Para cuando los jefes míos Vengan y me digan Mire vieja Yo allá Porque yo tengo dos coño madres Que ya me palabrearon Así que No me guste Pero No Pero esas cosas también Que dijo Pancho En el episodio anterior Y lo mencionaba Crea Tú Las personas trabajan Con Por relaciones Por Por quién tú eres Por eso es que Ustedes estaban mencionando Antes de que comenzara el episodio Que un cocinero Los llamó Y les preguntó ¿Ustedes están ahí? ¿Víctor el que está ahí? Para ir a trabajar en el lugar Me llamaron de tal sitio Eso es de Víctor Eso son ustedes Y ustedes le dijeron que sí Ah pues dale ¿Me entiende? Entonces eso Eso Que es algo que yo dije En el episodio Que hablé con ustedes Que para mí es bien importante Crear A personas Crearlo A ustedes que empezaron conmigo Desde Bueno tú no Ya tú llevas ya tiempo Pero Juan empezó de cero Y así hay Muchísimos Que ya llevan cocina Igual me imagino Que Pancho también Pancho tiene que tener Doscientos mil personas Que ya Él los vio Y los agarró Desde pequeño Como yo digo Y ya llevan cocina Ya son chefs Ya llevan todo Y eso Lo que yo les dije En el episodio Que en el otro Que yo estuve con ustedes Eso es lo que a mí me llena Eso es lo que a mí me importa ¿Me entiendes? Porque al final le cuentas Yo puedo pegar Todos los gritos del mundo Que no los pego Porque no soy De estar gritando Lo que pasa es que ustedes aquí Me han ensuciado de la imagen No, no, no Que al final Clavamos lo mismo Al final nosotros buscamos Mejorar La posibilidad De la gente Que tenemos alrededor Labia Yo quiero Pero mira Es importante Al final Esto uno aprende Durante el tiempo Mira yo tengo No sé 22 jefes de cocina Tengo 4 ejecutivos Corporativos Pero yo no voy Al sous chef Y yo no voy Al jefe de cocina A decir las cosas Que van a hacer Yo tengo que decírselo A su jefe Porque al final También hay que seguir Un poco la jerarquía Porque si el momento Que yo me pase Esa jerarquía ¿Qué estoy haciendo? Es que estoy haciendo Ver Faltando el respeto Faltando el respeto Al jefe de cocina Es una cosa Que yo aprendí De muy joven Que uno tiene Que seguir esa línea Es un tema De respeto No otra cosa Que yo puedo decir Oye esto Cambiemos esto Cambiemos Pero antes De que yo llegue A cada cocina Tenemos una reunión Y decimos Chicos Yo vengo aquí Algunos cambios Se van a hacer Si les comento algo Su jefe de cocina Sigue siendo esta persona Si usted no quiere cocinar Si usted le da flojera Como a Josué O no tiene tiempo Como yo O sea A usted le da flojera Y yo no tengo tiempo O simplemente quiere llegar A su casa Agarrar una tacita Meterla en el microondas Triunfó en la vida Llamen a la chef blanca Ella los deliviere Y los hace todos los domingos Y ella le va a entregar A usted La comida De toda la semana Uf que bello Qué facilidad Qué tranquilidad Entonces Para que usted no le pase Lo de nosotros Que no le gusta cocinar Usted llega a su casa De trabajo Agarra la comidita De la nevera La mete al microondas Y literalmente triunfa La información está saliendo Aquí abajito Porque Esta sí sale ¿no? Obviamente Porque nos está alimentando Ya me la di a leche blanca Había los dos locos Hablando de brochet Me dijeron que era una maravilla Y le aseguro Que no los va a defraudar Yo estoy aquí Le decía a mí Tú me vas a enseñar Entonces Muchas veces Yo iba a las cocinas A las estaciones Y yo le decía Ustedes me van a enseñar Y me miraban como que Pero si usted es el chef Conmigo le van a enseñar No, no, no Ustedes me van a enseñar Porque yo quiero ver Lo que ustedes están haciendo Y si podemos mejorar algo Y yo puedo aprender algo Y yo puedo aprender algo de ustedes A lo mejor aprendo algo nuevo De lo que ustedes están haciendo Que a lo mejor yo no sabía Ustedes no se están metiendo con nosotros Ahora ustedes también Por el otro lado Porque yo lo hacía también Cuando están cabreados Ustedes también hacen cosas Para pegar la punta de vuelta Yo quiero escuchar No, yo quiero escuchar Las historias de Tomasito Tiene que ponerle micrófono a Tomasito Yo necesito escuchar Las historias de Josué Porque estamos aquí Yo no sé Víctor, es que cuando alguien Está bajo amenaza Es muy arrechoteado Usted está aquí Usted está aquí por su conveniencia O sea, olvídese O sea, tú más Alguien la tiene amenazada Tomasito